El mundo del fútbol está plagado con delincuentes como este personal. Hace la hada no lo conozco y lo más importante es la versión del jugador que lo desautorizó públicamente, dijo a esa publicación. González fue suspendido ocho meses por la FIFA en 2015 por incumplir una prohibición previa y busca llevar su denuncia alta. No la acuse antes porque yo estaba en un proceso penal con la justicia paraguaya, ya como quedé absuelto de culpa y desde que me enteré que él iba a venir a dirigir la selección, empecé a hacer una campaña en su contra, fue la declaración que registró el colombiano.